Hola chicos y chicas, soy Bobby y finalmente nos encontramos en otro escalofriante video. Bueno, esta noche les traigo un video diferente, podríamos decir, porque como ya pueden ver en el título, les voy a hablar un poco sobre mi fanatismo con Resident Evil, esta franquicia de Survivor Horror de la compañía Capcom. Hace mucho tiempo que estoy recibiendo mensajes en lo que es mi cuenta de Instagram, de fanáticos, lógicamente, de Resident Evil, que a raíz de que yo publico, ya saben, lo que me siguen en Instagram, publico muchas cosas random, pero sobre todo de videojuegos, ya sea Silent Hill, en este caso Resident Evil, me empezaron a preguntar si yo podía hacer un video hablando de por qué me gustan los videojuegos de Resident Evil, por qué me gusta la franquicia en general, y a pesar de que esto viene ya de hace rato, tengo un conflicto con Resident Evil, un conflicto enorme que me perturba muchas veces. Yo me considero un fanático de lo retro, es decir, de lo primero de PlayStation 1, hasta también lo que es PlayStation 2, pero ciertos juegos en particular. Pero, y acá los tengo a mano, estos juegos son lo que me genera el conflicto, porque a pesar de que son buenos juegos, no digo que no, no los siento como un Resident Evil. Todo empezó con este, con este juego. Yo les comento, lo que es los juegos fue de manera como muy cronológica, entonces, cuando llegué a Resident Evil 4, entendí por qué todos dicen que este juego marcó un antes y un después. Pese a que gracias a este juego, lo que es la franquicia Resident Evil, podríamos decir que resucitó porque estaba en decadencia, de cierta manera, ya no era tan popular, las ventas no eran muy buenas, y este juego lo puso en la cima de nuevo. Pero como les digo, estos juegos, y después los spin-offs y todo eso, me genera este conflicto, que yo me digo, ¿puedo considerarme fanático de esta franquicia si no tengo una empatía? ¿No me convencen estos juegos? Yo sé que muchas veces, y esto lo remarco siempre en lo que es la sección de Silent Hill, uno, por más fanático que sea, no tiene que ser obsecuente. Pero más allá de eso, es inevitable para mí no entrar en este conflicto, porque yo ya sé que nunca más se va a volver a lo que es, por ejemplo, esto, a Resident Evil 1. Sé que nunca más se va a volver. Entonces, todos los juegos que van a seguir, van a ser como esto, o bueno, van a evolucionar de cierta manera, pero es imposible de volver el tiempo atrás, también por cuestiones lógicas, de que tampoco sería muy rentable. Es así, es la realidad. Yo supongo que es porque soy demasiado retro, o sea, me encanta, en general, hasta con lo que es el cine, saben que me gusta mucho lo que es el cine de los 80, de comienzos de los 90, y no me gustan mucho las películas de terror actuales. O sea, es como les digo, soy muy retro, en todos los sentidos. Es como que vivo en otra época, de cierta manera. Entonces, por eso mismo, como que no me sentía seguro de hacer este video. Hasta que al final me dije, bueno, ¿qué hago? Voy a hablar solamente de los juegos que me gustan, de los juegos que representan algo para mí. No, no, no puedo hablar de lo que son estos juegos, porque repito, pese a que son buenos juegos, no los siento como juegos de Resident Evil. No sé si se entiende a lo que quiero ir, ojalá que sí. Por eso mismo, en el video mismo, en el título mismo, perdón, digo que es colección retro, fanatismo retro. ¿Ok? Quería remarcarlo para que quede claro, y para que, bueno, entiendan por qué no voy a abordar lo que son los juegos actuales. Vamos a... Les voy a contar más o menos lo que fue la historia con Resident Evil. Yo conocí Resident Evil gracias a uno de mis hermanos, Sergio, porque él es hiper fanático. Él sí puedo decir que es fanático así enloquecido por todo lo que es Resident Evil. Pero, bueno, yo empecé a jugar gracias a él. Él es, lógicamente, más grande que yo, entonces él lo jugó casi desde... No voy a decir desde qué salió, pero bueno, más o menos. Y, pese a que son juegos viejos, él me insistía con que comience con lo que es Resident Evil 1. Para mí fue muy difícil jugar Resident Evil 1, Playstation 1. Ya saben, ahí pueden ver el logo. Para mí fue muy complicado el manejo. Lo sentía como muy duro, ¿no? Como muy... Me costaba demasiado moverme. Pero aún así dije, bueno, es algo clásico Resident Evil, ¿no? Entonces yo sí tenía que jugarlo. Y pese a que en un comienzo era tan difícil para mí lo que es el manejo, tan complicado y que los zombies me terminaban matando una y otra vez, sobre todo lo que son los serveros también, o sea, los perros zombies, me mataban a cada rato y era muy frustrante, o sea, demasiado. Vieron cuando están jugando y llegan a un punto en que dicen, basta. Esto ya no es para mí, pese a que me está llamando la atención. Estoy perdiendo tantas veces que ya es tan frustrante que no quiero seguir. Pero bueno, mi hermano me insistía todo el tiempo. Y lo copado es eso, ¿no? Es como que lo tenía al lado, entonces él me ayudaba de cierta manera. Con lo que él sí no me quería ayudar era con los puzles, porque él es muy partidario de que uno solo tiene que resolver los puzles y eso es así. O sea, yo también pienso de esa manera. Y más o menos cuando llegué, yo creo que cuando llegué a la parte de lo que es la serpiente, que tenemos que enfrentar por primera vez a la serpiente, ahí le empecé a agarrar la mano. A pesar de que cuando vi la serpiente en Resident Evil 1, me asustó en el sentido de que ya sabía que iba a perder. Y es lo que pasó. Perdí. Muchas veces. Me terminó morfando de las mil y una maneras. Pero desde ese momento como que le agarré la mano, ya más o menos lo podía manejar. Y me empezó a gustar mucho lo que era la estética de la mansión Spencer. Me gustaban las criaturas. Más allá de que hay que ser realistas, no fueron tan originales en cuanto a las criaturas, porque zombies está bien, es creepy, zombies está bueno, pero después una serpiente gigante, arañas, perros, zombies. Como que no variaron tanto en los experimentos. A lo sumo fue el Tyrant lo más llamativo. Pero después también está Neptuno, o sea, el tiburón. No fueron tan... ¿Cuál es la palabra? O sea, no fueron tan creativos. Pero aún así son monstruos que me copan. O sea, me gustan mucho esos experimentos de Umbrella. Así que como les digo, me empezó a gustar mucho todo eso. También lo que son las armas. Me copaba mucho encontrar las armas, los puzles sobre todo. A mí me encantan los puzles en lo que son los Survivor Horror. Así que todos los puzles de Resident Evil me parecen increíbles. Cuando llegué ya a las partes finales, donde enfrentamos al Tyrant, donde descubrimos toda la verdad sobre lo de Umbrella, sobre lo que es la traición de cierta manera de Albert Wesker, también de Barry Burton, que estaba engañando a Jill Valentine y todo eso, me copó mucho al punto que quería sacar todos los finales. Y es lo que hice. Empecé a sacar todos los finales. Así que, bueno, yo como les digo, empecé con Resident Evil 1. Y me fascinó. Yo creo que estoy enamorado de este juego. Estoy enamorado de Jill. Estoy enamorado de Chris. Estoy enamorado de absolutamente todos los personajes. Esto es el modo bisexual, yo supongo, con los juegos. What the fuck? Bueno. Bueno, entiendan. O sea, este juego es de los que vieron que genera algo en el pecho como... Que es increíble. O sea, me fascina. Pese a que, está bien, hay que reconocer, hay diálogos que son muy cuadrados, muy Minecraft, muy cuadrados. Pero aún así, yo creo que es el encanto de este tipo de juegos. Está bien, estamos hablando de juegos muy viejos. Pero ese toque es lo que hace algo tan atractivo. Y ya arranco diciendo de que este es mi juego favorito de lo que es la franquicia. ¿Ok? Acá está la otra versión. Versión clásica, ¿no? Así que este juego es... Nada, está acá. Creo que me gusta tanto como lo que es Silent Hill 1. Y pese a que la historia de Silent Hill 1 es mucho mejor que Resident Evil 1. No me maten fanáticos de Resident Evil 1. Es así. Siempre voy a decir, Silent Hill 1 en cuanto a historia siempre va a ser mucho mejor que lo que es Resident Evil 1. Pero bueno, está al mismo nivel en cuanto a lo que me gusta del juego. Después, yo acá sí voy a decir que no fue tan de manera cronológica. Pero no lo terminé en ese momento. Resident Evil 3 Nemesis. Este juego, cuando yo terminé el 1, estaba, me acuerdo, con una de mis sobrinas. Mi sobrino más grande, se llama Hylen. Y estábamos... Nos quisimos poner a jugar a Resident Evil 3. Estábamos súper cagados. O sea, nos asustaba mucho Nemesis. Pero, ¿qué me pasó? No lo terminé porque me daba miedo en ese entonces. Era más chico, ¿entiendan? Me daba miedo. Solamente me quedé en la primera parte. Cuando aparece Nemesis en la comisaría, me quedé ahí y no lo terminé. Después, cuando mi hermano se dio cuenta de que estaba empezando a jugar esto, me dijo que no. Que tenía que, lógicamente, jugar Resident Evil 2. Y fue lo que hice. Empecé con Resident Evil 2 y me copó porque justamente era la secuela de lo que es Resident Evil 1. Me interesó... A ver, en un comienzo me sentí un poco decepcionado porque yo pensé que iba a jugar con alguno de los stars. Pensé que iba a jugar ya sea con Chris o con Jill, con Barry, no sé, con Rebecca, con Brad. Pero, no. Jugamos con Leon o con la hermana de Chris, Claire. Pero estuvo bueno. O sea, me gustó. Me pareció copado. Me pareció muy interesante la vuelta, ¿no? De todo, de que ya lo que es Raccoon City se estaba infectando por todo lo de Umbrella. Así que me copó. Me copó también que sea doble, que podamos jugar tanto con Claire como con Leon. Eso estuvo copado, me gustó. Y acá siempre me pasa que me digo, ¿cuál es mejor, no? O sea, el 1 o el 2. Quitando de lado, que yo prefiero el 1, ¿no? Pero hay que, en cuanto a lo que es la jugabilidad, los diseños, los monstruos. Y tengo que ser honesto que es mucho mejor Resident Evil 2. Me gusta mucho lo que es William Birkin. Me encantan todas las formas que tiene. Es increíble. Me gusta muchísimo. Hasta la última, que es simplemente una masa ahí, viscosa. Pero me gusta mucho. Me parece muy copado. Así que, bueno, sí. En cuanto a todos esos aspectos, es mil veces mejor Resident Evil 2. Es la realidad. Pero, bueno, prefiero Resident Evil 1. Complicado es esto. Bueno, después sí. Seguir con lo que es Nemesis. Y me encantó, sobre todo, porque jugamos con Jill Valentine. O sea, Jill Valentine es mi personaje preferido de Resident Evil. Me encanta lo que es ella. Y también me gustó mucho lo de Nemesis. Sí hay una realidad que es como que uno siente, bueno, esto es como un poco más de lo mismo del 2 en cuanto a los escenarios, ¿no? Porque recorremos escenarios muy similares. Pero está el elemento de Nemesis, que es bastante escalofriante. También los puzzles que tienen me gustan mucho de lo que es Resident Evil 3. Ahora, lo que les quiero mostrar es lo de Resident Evil Survivor. Pero, este juego me encanta. Me encanta. Pese a que es en primera persona, y es algo que a mí en general en los juegos no me gusta en primera persona. Pero este juego me encanta. Me encanta en primera... O sea, no me gusta en primera persona, pero es el único que me gusta. Muchos dicen de que es muy malo. Y lo entiendo, pero a mí me encanta. O sea, lo voy a defender siempre, porque... En un momento estaba super vicio con lo que es este Survivor. O sea, me gusta mucho la historia. Me entretiene muchísimo. Así que, bueno, lo quería mostrar sí o sí, ¿no? Pese a que no se considera como algo numéricamente, ¿no? Es un Survivor, pero es increíble. Y este juego me encanta el diseño de lo que es la portada. Me gusta muchísimo. O sea, la posta me encanta. Hace poco publiqué en Instagram una imagen. Bien, después sigo con lo que es Código Verónica. Este juego me copa muchísimo Código Verónica. Me gusta que retoma lo que es Claire en su búsqueda de Chris. Perdón que yo no estoy como explicando tanto las historias, pero lo que pasa es que este video va más enfocado a los fanáticos de Resident Evil. Por eso tampoco digo datos técnicos de años, de desarrollo y todo eso. Así que perdón, porque simplemente quiero así hablar como entre amigos de fanáticos de Resident Evil. Así que perdón. Bueno, Código Verónica continúa lo que es la búsqueda de Claire a Chris. Y este juego me encanta. O sea, la historia me gusta mucho, pero mucho. Sobre todo también porque reaparece Chris, pese a que aparece casi al final del juego, ¿no? Pero me gusta mucho. Me gusta que yo creo que se explora mucho más lo que es la personalidad de Claire. Y eso está muy copado. El otro personaje, lo que es Steve, también me gusta mucho. Creo que es uno de los personajes así que nos genera más tristeza, ¿no? Por todo lo que le pasa. También reaparece Albert Wesker de Resident Evil 1. Todos pensábamos que estaba muerto y después que no. Pensaba que ya lo sabía. Porque, bueno, como les digo, yo no, lógicamente era imposible que lo jugaran en ese momento cuando salieron. Pero ya lo sabía por lo que es internet. Sabía que aparecía Wesker. Así que no era como, wow, qué sorpresa Albert Wesker apareció. Pero bueno, Código Verónica me encanta. Y ahora, yo solamente tengo... Esto ya no tiene que ver numéricamente con los juegos, sino... Pero bueno, es Resident Evil Outbreak. No tengo lo que es la parte 2, pero a mí me encanta Outbreak. Y sé que a muchos, lo que son estos juegos, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, fue un juego muy complicado. Pero estoy... Bueno, estoy. En un momento estaba hiperfanatizado, estaba con uno de mis mejores amigos. Sacábamos todos lo que son los trajes, los niveles para hacer el modo batalla y todo eso. Y tanto capítulo 1 como capítulo 2 lo terminé al 100%. Así que me encanta lo que es Resident Evil Outbreak. Yo, por ejemplo, acá tengo las Memory Card. Porque a pesar de que tengo lo que son los emuladores, yo quería sí o sí jugarlos también. Originalmente lo que son la Play 1 y la Play 2. Entonces los tengo acá en las Memory Card. O sea, es tan retro esto. Pero me encanta que tengo acá. Al igual que lo que es Silent Hill, lógicamente. Así que estos son los juegos que yo puedo decir de que a mí me encanta de lo que es Resident Evil. Tanto numéricamente, hasta lo que es Código Verónica, los Outbreak, los Survivor, me gustan muchísimo. Como dije al principio, no puedo hablar en cuanto a lo que son los nuevos. Porque no me generan la misma emoción que los primeros. Por eso les digo que yo me considero más un fanático retro. Pero no puedo considerarme fanático de lo actual. Pese a que sean buenos juegos, que me gustan y todo eso. No me genera lo mismo que lo que son todos estos juegos. O sea, estos juegos me encantan. O sea, me gustan mucho. Podría hablar horas sobre todo de lo que es Resident Evil 1. Soy de esas personas que vieron que se conocen todos los mapas, dónde está cada ítem. Y me pasa con esto. Sé dónde está cada cosa. Cómo enfrentar a tal criatura, tal experimento. Me sé hasta los diálogos. Aunque no son tantos, pero me lo sé. Y no puedo evitar repetirlos. Así que bueno, quería hacer este video. Yo no sé cómo está saliendo. Porque nunca hice un video hablando de Resident Evil. Sí tengo videos viejos donde reaccionaba. Quizás hice algunos gameplays así, puzzles, que están en el canal. O sea, súper viejos. 2012 les estoy hablando. Pero nunca hice un video así hablando. Así que quizás en algún momento vuelva a ser hablar. O quizás hasta podría explicar los puntos de por qué yo no siento fanatismo por lo que son estos juegos. No sé si les interesa. Si les gustaría que profundice. Ahora no, porque es un video que va enfocado solamente a lo que es lo retro de Resident Evil. Así que bueno, fanáticos de Resident Evil que me pedían esto en Instagram. Ojalá que les haya gustado. Repito, amo este juego. Amo este juego. Es que en serio, la apuesta me genera mucha emoción. Voy a hacer, creo que voy a hacer un video únicamente dedicado a Resident Evil 1. Lo voy a hacer. Desde ya, acá me comprometo. Que prometo que voy a hacer un video dedicado a Resident Evil 1. Porque es increíble. Pero bueno, ya llegamos al final de este video. Quería hacer hablar. Por eso les digo. ¿Saben qué? Me pasa algo, chicos y chicas. Que como es la primera vez que hago un video de Resident Evil. No sé si está saliendo bien. No sé si me expliqué. Hasta ni siquiera sé si es un video con sentido. ¿Entienden? Porque no estoy dando datos así técnicos ni nada. Es simplemente contarles cómo fui jugando. Así que pese a esto. A que salió algo quizás medio mamarracho. Ojalá que lo hayan disfrutado. Antes de irme. Yo quería agradecer por un dibujo en Instagram. A Raiden Music. En este caso. Que hizo este dibujo que están viendo acá. O sea, me dibujó a mí mismo. Y quería agradecerle en lo que es este video. Porque además le prometí que iba a enseñar su dibujo. Así que Raiden, bro. Gracias por la buena onda. Que también es hiper fanático de Shingeki no Kyojin. Que saben que soy. Tengo un amor incondicional por lo que es este anime. Así que bro, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de dibujarme. Es muy difícil dibujar. Yo admiro muchísimo a la gente que sabe dibujar. Yo no puedo dibujar absolutamente. No sé dibujar. Me cuesta muchísimo. Por eso mismo admiro. Y siento mucho respeto para la gente que dibuja. Así que bro, muchas, pero muchas gracias. Bueno, chicos. Chicas. Llegamos al final de este video de Resident Evil hablando así. Ojalá que lo hayan disfrutado. Les digo la posta. Me siento muy inseguro porque no sé cómo salió. Pero bueno. Ojalá que lo hayan disfrutado. No olviden dejarme sus comentarios si les gusta la franquicia. Qué les pareció el video. Si les gustaría que profundice sobre algo más de los juegos. Me lo pueden dejar en los comentarios que voy a estar muy atento a lo que ustedes me pidan. Como siempre les digo. Recuerden que ustedes rockean mi mundo. Son lo máximo. Y nos vamos a encontrar en un próximo video.